10 palabras al día para aprender italiano Empezamos con la primera palabra de hoy que es altalena Gioco in cui si estás sedutis un sedile que, a peso a due funi, viene fatto oscillare Es decir, un juego en el que te sientas en un asiento que, colgando de dos cuerdas, está hecho para balancearse. En español, columpio. Mio fratello ha un altalena en el su jardín y mis nipotes se diviertan muchísimo. Mi hermano tiene un columpio en su jardín y mis sobrinas se lo pasan genial. Cuando era pequeña, mi padre me hizo un altalena, appendéndola al ramo de un albero. Cuando era pequeña, mi padre me hizo un columpio, colgándolo de la rama de un árbol. Siguiente palabra Altretanto En español, igualmente o lo mismo. Altretanto se puede utilizar de dos formas. O como respuesta. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, nos dice Buen apetito, buen natale, buena noche. Contestamos Grazie Altretanto Es decir, buen provecho, feliz navidad, buenas noches, gracias igualmente. O en el segundo caso, por ejemplo, cuando hacemos algo y tenemos que hacer lo mismo con otras personas o en otra situación. Por ejemplo, en este caso, Mentre salutavo Michele, mi reciconto di dover fare altrettanto con tutti y altri. Es decir, mientras saludaba Michele, me di cuenta de que tenía que hacer lo mismo con todos los demás. Siguiente palabra Amarena Varietà di ciliegia En español, cereza negra. Aromi intensi di frutta rossa con evidenza di pruña ed amarena. Aromas intensos a frutta roja con evidencias de ciruela y cereza negra. Borrei un gelato a la amarena. Quisiera un helado de cereza negra. Siguiente palabra Amaretto Cuando hablamos del amaretto, nos referimos a dos cosas. La primera definición de amaretto es Piccola pasta dolce a base de mandorle. Es decir, un pastelito que tiene la base de almendras. La segunda definición que encontramos es Licuore dal sapore di mandorla. Un licor que sabe a almendra. Y es muy conocido mundialmente el amaretto di sarronno, que se suele tomar solamente con hielo, con ghiaccio. Esta mattina ho preparato un pan di spagna con amaretti sbricciolati. Esta mañana hice un bizcocho con amaretti desmenuzados. En Italia, el bizcocho se llama pan di spagna. Y es la típica masa hecha con harina, azúcar, huevos, leche. Luego tenemos Después de cenar, siempre ofrezco a mis amigos un buen amaretto. Siguiente palabra Amaro Es decir, uno de los cuatro sabores básicos, junto con dulce, salado y acido. En español, amargo. El miro café es sin azúcar, porque lo prefiero amargo. Mi café es sin azúcar, porque lo prefiero amargo. La suya risposta mi ha lasciato l'amaro in bocca. Lasciare l'amaro in bocca es una manera de decir muy popular en Italia. Y se podría traducir en español con dejar un mal sabor de boca. Es decir, que algo que ha pasado nos deja una cierta tristeza, enojo, frustración o una sensación negativa en el cuerpo. Siguiente palabra Ambasciata Residenza o ficho di un ambasciatore. Es decir, residencia u oficina de un ambajador. En español, embajada. Pero tener un visto, bisogna recarsi a la ambasciata. Para obtener una visa o un visado, es necesario ir a la embajada. La embajada de los Estados Unidos se encuentra en Roma en Via Veneto. Via es la calle. De hecho, la mayoría de las calles en Italia empiezan con via. Siguiente palabra Amicizia Afecto recíproco tra due o più persone. Es decir, afecto mutuo entre dos o más personas. En español, amistad. La sincerità recíproca è fondamentale in un rapporto d'amicizia. La sincerità mutua è essenziale in una relazione di amistà. Dicono che non existe l'amicizia tra uomo e donna. Dicen che non existe l'amistà entre hombre e mujer. Siguiente palabra Analcohólico Que non contiene alcohol. En español, sin alcohol. Preferisco un aperitivo analcohólico. Prefiero un aperitivo sin alcohol. Ecco voi tre mojitos. Dicui uno analcohólico. En Italia no tenemos el sonido J de la J. De hecho, muchos italianos transforman la J en H o simplemente la omiten. Si vais a Italia, podéis escuchar mojito o mojito y no mojito. Aquí tienen tres mojitos, uno de los cuales sin alcohol. Siguiente palabra Ananás Frutto con polpa gialla, dolce e profumata. En español, piña. Sé que también en otros países se conoce la palabra ananás, pero en España yo siempre he escuchado piña. Per festeggiar el mio cumpleaños, ho preparato el tiramisú al ananás. Para celebrar mi cumpleaños, hice el tiramisú de piña. El frutto del ananás es rico de minerales y vitamine. Óptimo da mangiare nella stagión estiva. El frutto de la piña es rico en minerales y vitaminas. Excelente para comer en la temporada de verano. Estiva viene de la palabra estate. Estate es el nombre y estivo es el adjetivo. Siguiente y última palabra Anatra Uccello con gambe corte, becco largo y apiattito. Es decir, pájaro de patas cortas, pico ancho y aplanado. En español, pato. La natra selvática es un uccello migratore que en nuestro país efectúa dos migraciones en el curso del año. Una primaverile y una autunnale. El pato salvaje es una ave migratoria que en nuestro país realiza dos migraciones durante el año. Una en primavera y otra en otoño. Y aquí les dejo el resumen de las diez palabras de hoy. Y hasta aquí el video de hoy. Nos vemos pronto en el siguiente. ¡Chao!